Continuamos con más noticias, más del ámbito judicial, pero en este caso nos trasladamos a la provincia de Corrientes y un caso muy resonante, el que involucra al empresario de la nocturnidad, Matías Piatón y recordamos un siniestro vial sobre Ruta 12 que le costara la vida a un joven soldado y a su hijo, su hijo Mateo. Desde la querella están reclamando mayor celeridad, afirman que se han presentado todos los papeles y no hay respuestas para las víctimas. Después de haber recibido los informes, el Superior Tribunal de Justicia tiene en este momento la oportunidad histórica de resolver el cambio de carátula, algo que venimos pidiendo hace mucho tiempo y que Karen debió cambiar de abogado para poder lograr que se defendieran bien sus intereses. Gracias a Dios, la fiscal había interpuesto un recurso y pudimos adherir agregando nuestro informe y agregando más argumentos para sostener que el señor Piatón y debe afrontar una pena de más años de prisión porque nos parece lamentable que sea una pena tan baja la que haya dispuesto la Cámara de Apelaciones. En este sentido, ¿qué se está esperando? Una respuesta después de tanto tiempo del Superior Tribunal de Justicia. Creemos que el Superior tiene una tarea histórica, la de revocar la decisión de la Cámara de Apelaciones, una Cámara de Apelaciones que, como siempre decimos, tiene una concepción lamentable, errada y una forma de ver las causas penales que van en contra de la política criminal y del derecho penal, creemos, porque se han olvidado en corriente de lo que es el derecho de las víctimas. Esta Cámara de Apelaciones en especial no escucha a las víctimas y es importante que todas las partes del proceso penal sean oídas. En este caso, Karen Cufré tiene derecho como madre de Mateo y esposa de Ángel a ser escuchada y a obtener una respuesta judicial adecuada, ¿no? ¿Podría darse algún tipo de resolución en estos meses, antes de que termine el año? Estamos esperando y robando por eso. Realmente creemos que están todas las condiciones dadas. Entendemos que el Superior Tribunal de Justicia tiene muchas labores, pero también es cierto que tiene la posibilidad de resolverlo este año. Ya ha recibido los informes de todas las partes y solo queda su respuesta. Brevemente, ¿cuál es la causa por la que está imputado hoy? La Cámara entendió que esto fue un accidente, que el señor Peatoni obró sin querer, sin voluntad y sin entender lo que estaba pasando. Bueno, nosotros creemos que sí, que quien se suba en auto a esa velocidad, alcoholizado, drogado y sabiendo, dirigiéndose ahora afuera a la ciudad, no hace sino cumplir lo que ya sabía que podía ocurrir. Tenía plena representación. Creemos que esto es doloso. Creemos que el señor Peatoni debe afrontar una pena más allá de lo que es el delito culposo. Es decir, estamos hablando de una pena de 8 a 25 años. ¡Gracias!